Y ahora, pasado el almacén, tenemos que ir a la zona de los campos Nuestro objetivo es ayudar al leñador Vamos a salir de aquí, vamos a ir Abrir la puerta Y entrar en la zona de los campos Vaya, mira, ahí hay una piedra que puedo lanzarle una bomba Si puedo entrar, claro, si me deja entrar, sí Puedo lanzarle una bomba, a ver cómo era No puedo Tiene un campo Vale, no puedo Vale, toda esta zona no puedo pasar Vale, es la segunda vez que veo esto Y no sé qué hacer Algo tiene que ser Algo tiene que ser Vale, esto solo se puede Solo se puede abrir con una lágrima Que no veo que haya nada cerca No Pero tiene que haber alguna cerca Quizá detrás del campo de energía Del sitio donde no podemos pasar Puede que esté la lágrima Vale, está claro que tengo que ir directamente ahí No me puedo entretener No me deja Sí, ir a otra parte Nada Nada, todo cerrado No me puedo desviar del camino Nada No me puedo 드래 No me puedo drvern No me puedo decir No me puedo décperc navarir No me puedo decir No me puedo dar la idea ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podría haber sucedido aquí? Necesitamos encontrar tres reliques para ayudar a Adila. Hay algo buried dentro del poesón ahí. Eso podría ser un buen lugar para empezar a buscar. Dentro de toda esta corrupción, solo fragmentos de nuestro trabajo restan intactos. Es difícil para mí ver las flores como esta. Realmente aprecio tu ayuda. Exactamente lo mismo. Tengo que encontrar las tres reliquias. Tengo que ir a un lugar específico, usarlas para poder ayudar al espíritu. Y antes me ayudaba Rusu. Y ahora me ayuda esta chica que no sé cómo se llama. Creo que no me ha dicho su nombre. Vale, ahora estará despejado el camino. Bueno, primero. Vale. A ver si hay algo aquí que no haya visto. Aquí es donde hay que dejar las tres reliquias. Nada, no hay nada. Vale, ahora sí que parece que está todo abierto. Vale, ¿para qué hago esto? Vale. No voy a llegar. No me va a dar tiempo. Vale, pero ya sé. Vale. Vale. Gira. Gira. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, por aquí. Vale, ahí tenemos una piedra que puedo lanzar una bomba. Y aquí... Nada, no está activado. Y otra zona de meditación. Bien, genial. Más vida. Más vida. Vale, ahora volveré aquí a ver las rocas esas. Pero primero quiero mirar esta zona. Nada, cerrado. Por ahora cerrado. Así que lo único que me queda es esto. ¿De qué sirve eso? Vale, he activado algo. No sé si hay alguno más para activar. Vale, he activado este cristal. Me falta ese y aquel de allí. Que será lo mismo. Vale. Ahora sí podría abrir lo que sea. Que habrá esto. A ver. Espero que no sea muy chungo esto. Vale. Vale, esos bichos son nuevos. Vale. ¡Gracias! ¡Ah, me voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Me equivoqué. No era ese el golpe. Lo tenía. Vale, al menos puedo hacerlo. ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No, ahí no! Ya verá que me da con una piedra y me mata Ah, 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 ah ¿Dónde? ¡Vamos ahora! No sé a dónde me estoy dirigiendo. Es la torre. A lo mejor no tendría que estar aquí. Esto no rompe... No. Vale. No. 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 No sirve. No. 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 ¡Vamos a ver! Vale, ¿y ahora? Aquí no, aquí no me he dejado nada Vale, seguimos ¡Ay, casi! Vale, a ver Limpio Pero, ¿el suelo? Uy, no sé si el agua estará limpia o no Sí Entonces da igual que se rompa esto Puedo caer al agua sin problema Uh, no No, 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 no Por ahí no O sea, si te caes ahí abajo No sé si podrás subir otra vez No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí hay mezclada agua... parece que agua limpia con agua corrupta. Vale, vamos al ascensor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¿Qué es eso que se oye? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí parece que hay encerrado algún bicho chungo. Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, primero voy a mirar por aquí A ver Otro rod más Pues ya está, por esta parte está todo Ah, no te caiga Uy, aparece en el borde No sé si es más fácil desde aquí No ¿De dónde será más fácil? Ah, menos mal que se cogió ¿Qué me pasa hoy? Vale, empezamos Al menos no tengo que empezar desde arriba No sé si es más fácil, no sé si es más fácil Ah, esto ya lo hemos visto Ah, no tengo una flecha Vale, necesito llegar hasta ahí arriba Con estos dos toneles A ver, lo voy a dejar lo más cerca posible Ah Ya podrían dividirse Es que son un montón Podrían dividirse A ver Y coger un tonel cada uno Ahí Y el otro tiene que ir más o menos Por aquí Pero habrá que ir calculando No Demasiado lejos Un poco más cerca Ahí estamos Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eso es energía Aquello también Entonces tiene que haber aquí algún bicho ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Ah 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 Voy a tener que coger energía. 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 Ahí está. Voy a tener que coger energía. Voy a tener que coger energía. Y ya está. A la segunda. Tampoco era tan complicado. Vale. A ver. Tenemos estas rocas de aquí que se pueden... Se le puede poner una bomba. Y he visto otras por aquí, por esta zona. Aquí. No suben. ¿Por qué? Porque están... Están pegadas. Por esto. Ahora sí subirán. Les voy a ir. Oigan. No suben. Esa de ahí llegaría hasta... hasta arriba, hasta allí. ¿Y este que está aquí? Es para una gota. Una gota de... ¿Como te quedaste? Vale, ¿de qué sirve? This is where we built our Ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. Vale, no sé si esto servirá para algo más. No, no sirve ni para subirse, solo era para coger la gota y ponerla ahí. Pues... voy a ir arriba. Ah, no. Ah, yo creía que iba... iba a ser un entrenamiento de arco, pero no. Vale, la gota. ¿Para qué servirá si está ahí es por algo? Ah, para esto. Ah, bueno. Están bien para hacer crecer las plantas por aquí. A ver si llego. Ay, casi. Vale, ¿en qué parte estamos ahora? O sea, el granero. Yo creo que el granero está terminado ya. Vale, empecé por este camino. Luego fui por aquí y me faltaría... Mira, aquí en la atalaya... Voy a ir ahí. Vale. Vale, toda esta zona es lo último que hay que hacer. Hace falta ir primero. Bueno, solo parece que lo único que queda es ir a la atalaya. ¡No sé! No sé. ¡No sé! No sé! ¡No sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No te caigas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! Y le queda nada, un golpe ¡Ahí está! Vale, aquí haría falta una gota para echarla, para regar esta planta, pero... ¡Ahí está! 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 Hasta aquí no llega. Uh, casi. Vale, yo creo que... No hace falta el otro. La otra roca no hace falta. No hace falta. Ahora creo que ya puedo destruir esa zona. La flor que está ahí. Oh, ahí no. Vale, entonces ¿de qué sirve? Todavía no sé para qué sirve darle a esto. Ahí. Dejarlo así. ¿Para qué? Ah. Es para entrar aquí. ¿Puedo mover eso para mí? A ver, ¿puedo comprar ya alguna mejora? Otro 150, yo creo que sí. Dos bombas a la vez, mira. Genial. Las bombas las utilizo muchísimo. Así que me viene muy bien. 150. ¿Qué puedo gastar con 150? El escudo no lo uso nunca. Voy a guardar. Voy a guardarlo para esto. Bomba infundida, roto. Voy a guardar los 150 que tengo para eso. Vale, a ver, ¿dónde estaba? Aquí. Voy a guardar los 150 que tengo para eso. Uy, ¿qué es eso? A ver. Oh, qué mal rollo. Espérate. Espérate. Ah, no, no, no. No me ataca. No puedo creerlo. ¿Qué estás haciendo, gran chico? No. Easy there, old friend. I'm happy to see you, too. This is Kena. She's here to help Adira. He may look rough, but deep down, he's a sweetheart. La primera reliquia. Time has turned most of our work to dust, but Rufus here is still chugging along. Let's go find another relic. Wait. Wait. Ah, mira, había un rock por ahí. A ver, ¿cómo puedo llegar con esto? Ah, bueno, no sé si subir no sube, pero ¿y bajar? ¿Esto es capaz de bajar? Sí. Vale, a ver, ¿me queda algo por aquí que no haya visitado? Aparte, lógicamente, aparte de ir aquí... Mira, ahí no he ido. Pero eso es esta parte, y ya la miraré más tarde, entonces... No, no. No, no hace falta ir por el puente, realmente. Bueno, y esta zona, que todavía... No, pero esto es lo último, esto es lo último. Aquí es donde hay que entregar todas las reliquias. Y todo esto era lo que estaba antes... Estaba ardiendo, ¿ya no? Y no podía antes, no podía pasar por aquí. No, 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 no. Vale, levantamos esto... No, ah, es un búho. Hay que ponerle un superestal. Dondequiera que estén. Aquí hay otro búho. Un cofre maldito. Voy a tener que luchar contra lo que sea aquí dentro. Poco espacio para luchar. ¡Vamos! 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 No, no me da tiempo Vale Al menos no me enfrento a ningún bicho gigante Ahora sí Ah, yo no puedo ir hacia atrás Ah, sí, sí que puedo Bien, ahora está despejado Antes estaba todo... Había un campo Campo de energía Y ahora ya no está Podría ir incluso al poblado y todo Bueno, también puedo ir En teletransporte Y aquí está el tercer búho Ahora solo me falta encontrar Donde están los pedestales de los búhos Ah, no da No funciona Vale Una gota Y para lo único que veo que puede servir Es para hacer crecer los campos Ah, no hay Tenemos Parce cuidados Tue ¿Quién oідrum? No podemos ir ¿Por qué? Es queuzz Eso T froming Y No Cu sync Y ya está. Ah, y también para abrir eso, claro. Puedo despejar esa zona. Vale, a ver si llego. Yo creo que sí. Vale, 300 era lo que me hacía falta para la mejora. A ver. 300, pues ya está. A ver, voy a probar. Ahí está. ¡Hala! ¡Qué chulo! Relentiza los proyectiles y los enemigos cercanos. Eso va a ser muy, muy útil. Sobre todo con enemigos grandes. Para poder dispararles en los puntos débiles. Va a ser muy útil. Ah, mira los pedestales donde están. Vale, ahora me tengo que acordarse donde están. Ahí hay uno. Los tres búhos. Vamos allá. Se atascan como siempre. Pero como no le diga... Como no le diga que es el camino correcto, se atascan en cualquier sitio. Vale, tengo este. Hay otro aquí detrás. Mmm, qué rápido. Vale. Lo primero que voy a hacer es acercarlos. Vale, acércalos hasta aquí. A ver. Me hacen caso. A ver. Me hacen caso. ¿Por qué no ha hecho nada? Tengo que soltar primero el búho. No hace nada. Tengo que soltar primero el búho. Eh, ya no sé lo que pasa. Ah, ¿y ahora qué? Se atascan, claro. Ahora. Ahora. No le da tiempo. Venga, camina, camina, camina. Ahora sí, lo he sacado. Tengo que soltar primero el búho. ¿Cuál segundo? Y el tercero. El tercero estaba por aquí, me parece. No. Ah, estaba aquí. Eh, ¿cómo han dado toda la vuelta? Y decía yo, ¿cómo han llegado hasta ahí? Porque han dado toda la vuelta y han bajado por las escaleras. No. ¡No! ¡No! Vale, tanto rollo para otro sombrero En el almacén me falta un rod Uno solo Vale, se supone Que hay un camino Pero me da a mi que Tengo que dar toda la vuelta Vale, primero por aquí Voy a terminar con esta zona Y luego Luego esa parte Otro cofre maldito ¿Cuántos había aquí? Mira, este es el segundo Y último Que hay aquí Ocho enemigos Ah, este no va por tiempo Ah, eso está bien Faltan cuatro Vale, ya sabía yo que No podía ser tan fácil Y me queda este Bueno, por lo menos Está solo A ver ¿Qué tenemos? No, solo tenía Un punto débil No, solo tenía Y ya está Vale, a ver ¿Dónde estaba el El cofre aquí? Otro sombrero Y necesito una gota Para aquí Para esta planta ¿Verdad? 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 Vale 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 Se puede Se tiene que poder Entrar Por otra parte Ese tablón Es de salida A ver Esa es la gota Esa es la gota Vale Ah, está ahí La han dejado dentro Ya podía haberla sacado Aquí no Aquí no Ah, aquí ¿Verdad? 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 ¿Que haya que hacerlo? ¿Verdad? ¿Verdad? Otra vez se atascan Es que son A ver, suéltalo Esto, esto, el santuario Vale, me faltan dos santuarios, cinco sombreros, un montón de rods y un correo de espíritu, que es lo que me interesa Do you need that for me? Vale, ¿qué está marcando esto? No veo que pueda subir por arriba Por la parte de arriba de la, de esta casa No veo que pueda subir por arriba de la, de esta casa Esto también lo puedo destruir Algo más Ah, no Que pueda aprovechar, ya que está aquí No Can you move that for me? Pero aquí sí que puedo hacer crecer plantas Y aquí también creo No Pues no Aquí no se puede Vale, voy a seguir por aquí A seguir subiendo Todo eso ya está Ahora voy a hablar con esta Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está La camino está bloqueada, pero estoy seguro que Rufus puede ayudar No, ya está No, ya está Vale, camino despejado. Vale, podré ir por aquí y hasta allí. ¡Ah, fagé! Vale, tengo que volver a empezar. Vale. Vale, quince más. Y aún así... Y aún así me quedan un montón por descubrir en todas partes. Sobre todo en el pueblo. En el pueblo me quedan un montón. Ahí están otra vez las mariposas esas que no sé qué hacer. Vale, supongo que habrá que tirarse. Y aún así me quedan un montón. Vale, vamos a ver. Y aún así me quedan un montón. Y aún así me quedan un montón. Por aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. Vale, es todo muy rápido. Vale. Vale, antes tengo que estar aquí arriba. Vale, vamos a ver. A ver, hay dos caminos Este está bloqueado Ah, puedo subir por aquí Vale, voy a ir primero por aquí Que tiene que haber algo Ah, por ahí Y ahora Puedo subir por aquí Esto no estaba antes, ¿no? No me di cuenta Que había un... Ah, mira, ya está otra... Eh... Otro recuerdo Ah, mira, ya está Vale, y ahora Ah, aquí hay más Vale, otro bicho aquí Siempre que hay... Hay dos plantas de energía Siempre tiene que haber algún bicho Y ahí está Y no viene solo, claro ¿Estás estáis? No, no, no... No, 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 no... Vale, vale, vale Con las bombas puedo descubrir sus puntos débiles Vale, vale, vale Vale, vale Ah Oh, va a ser algo Genial No sé si le estoy quitando energía haciendo eso Sí, sí, se le quita energía Oh, va a ser algo La segunda reliquia El martillo Oh, va a ser algo Me quedé un santuario Nada, eso no es nada Un lugar de meditación A ver, a ver, como entro ahí Un lugar de meditación Un lugar de meditación No veo ningún sitio My journey took me far across the sea Adira, ¿verdad? Adira stayed behind Ah, 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 ahí hay una flor Tiene que ser así Pero, ¿verdad? Pero, ¿desde dónde? Desde aquí Ah, pero eso no tiene nada que ver Ah, pero eso no tiene nada que ver No era para entrar ahí No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Vale, a ver si miro desde aquí ¿Por dónde puedo entrar? Y hay un hueco O por ahí Por ahí arriba No creo No, no creo que sea por ahí Tampoco estaba Tampoco estaba tan escondido Yo dándole vuelta Tampoco estaba tan escondido No, no creo que sea por ahí ¿Qué pasa? Tampoco estaba tan escondido No, no creo que sea por ahí Con esto ya me puedo ir. Ahora encuentra la entrada a las Cuevas del Corazón de la Aldea. Y está aquí. La entrada tiene que ser esta, ¿no? No sé si he entrado en esta casa ya. No. Otro sombrero más. Vale, creo que antes vi... Si por ahí se puede... Por ahí se podía coger algo. Ahí detrás. Pero hay que ir por el muelle. Me parece que la única manera de ir es por... Es así. Aquí había algo. Y allí parece que también. Muy bien. 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 Y ya está. Por aquí. Ya es. Ya es. Lo azul. Vale. Es que está lejos. Es la entrada. Y luego hay dos faroles ahí que no creo que sirvan para nada. Oh, sí. Sí, sí. Algo es. Ah, no eran faroles. Eran un par de barriles. Vale. Puedo comprar alguna mejora. Esto. Vale. Ya tengo todas las mejoras de los ROT. Y ahora me faltaría, por ejemplo... Esta ahí... ¿Para qué más da? Si es que no lo uso. Vale. Sigamos. Me quedan nueve. Me quedan nueve. Vale. Voy a acercarme aquí. Un mago. Ah, me lo ha devuelto. Eso no lo había visto. A ver si puedo explotarla antes de que me la devuelva. No. Ahora sí. Se ha curado. Se ha curado. Ah, no me puedo curar. No te cures. No te cures. No te cures. Me mató Uf, no es tan fácil Es más difícil que algunos enemigos de los grandes A ver, ¿por qué he empezado aquí arriba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto ya estaba hecho, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver si ahora sí puedo. ¡Ah! Vale, he impedido que se cure. Va, esta vez ha sido distinto. Va, a ver, la gota. Ahí. Y esto sirve, bueno, para empezar, creo que este campo sí que va a crecer, sí. Me queda algo. Ah, ahora. Pero no creo que solo sea para esto, ni que sea para otra cosa. Eso es para volver. Luego veo un camino por aquí que no, que no he mirado. Sí, este. Claro, pero ahí creo que ya iría directamente, no lo sé. No sé si iría directamente donde no tengo que ir. Tengo que ir primero aquí, a esa parte. Sí, esto es después. Pues lo vamos a dejar para después. Estas rocas vuelven a aparecer de nuevo. Alá, no explotes, no. Ahora. El último santuario. Vale, servirá. Ah, sí. La gota que puse allí servirá para este santuario. A ver, ¿cuál es el camino? Por aquí puedo ir. Por aquí puedo subir perfectamente. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y el último santuario De esta zona Vale, todo esto ya está Seguimos Y esta parte ya la he hecho Bueno, pero fui por allí Y volví por aquí, ¿no? Sí, esta es la zona de... Esta es la salida de este sitio Pues ya he dado todo la vuelta Así que... Ahora voy a ir directamente A aquí A ver si esta es la entrada Al corazón de la aldea No, no, no El correo de espíritu Eso me queda Mira, solo me quedan cuatro rods de aquí Y yo creía que... Que eran muchos los que me faltaban Hace un momento Hace un momento me parecía un montón Y casi los tengo... Todos Vale, esta es otra entrada A donde tengo que ir después ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Pues ya está por aquí Voy a grabar Y entramos en... en el... No sé si esto es bosque No, es una montaña Todo esto es una montaña Ok, tengo la montaña funcionando Así que deberías poder activar esta puerta Otra reliquio debe estar cerca ¿Dónde está esto? El corazón de la ciudad Energía flota de la montaña Y se agrega en una gran red de cajas Dentro de la tierra Deer y yo encontré una manera de colectar y concentrar esa energía Estas caves estaban en el centro de nuestro trabajo Vale, por ahí podemos subir Supongo que a través de estas rocas ¿Qué más tenemos por aquí? No sé si puedo abrir la puerta directamente No Algo hay que hacer No 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 A ver No te caigas Otro punto de meditación Otro punto de meditación Otro punto de meditación Otro punto de meditación HBO ¿Has retirado hasta colectid? Tepe Ey ¿Por qué no sube ahora? ¿Por qué no sube ahora? Ah, menos mal Ahí tenemos otra puerta No llega No llega Vale, veo... Ah, a ver Y ahí iba a decir Veo que por ahí abajo se puede subir No sé si estoy haciendo las cosas mal Yéndome por este camino Ahí está El único correo de espíritu que hay aquí en esta parte No sé A ver Por ahí no se puede subir, ¿no? No Oh, ya está Esto era solo para el correo Ah, claro Este es otro Otra zona distinta O sea que El correo de espíritu de los campos Todavía está sin... No lo he descubierto Todavía está sin descubrir Aquí hay dos Vale Y ahora tengo que... Ah, vale, vale No es tan complicado volver Iba a decir ¿Y ahora para volver qué? No es tan complicado 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 Se enciende uno Eh, me da a mí que tengo que llegar Tengo que llegar hasta allí Ya, pero no tiene sentido No tiene mucho sentido Tengo que estar aquí Tengo que pisar esto Vale, vamos a probar Hasta ahí puedo llegar Tengo que ir Vale, vamos a ver No, ahí no llega No, 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 no Ahora sí, había que darle la vuelta a ese Vale, a ver si tenemos algo por aquí Una flor o algo No Eso va a reparar Pero supongo que es lo único que puedo hacer ¡Vamos! ¡Vamos! No, no. Ah, me pilló en medio. No sé si esto significa algo. Se intenta encender, pero es como si fallara. Y a este le pasa lo mismo. A ver, por allí. Sí, hay cosas. No, no, no. No, no. No, no, no. Vale, ¿de qué va a servir esto? ¿De qué sirve la flor? ¿Me puedo soltar? Eso no lo he probado nunca. No, que va demasiado rápido. No me puedo soltar a mitad. Vale, y si salto desde este lado, del puente. Pero primero me voy a tener que enfrentar a esta gente, ¿no? Ah, es un cofre maldito. Ahora voy. Es que este es el camino. Es que este es el camino, que no quiero ir ahí. Todavía no. Vale. Vale, a ver si el cofre es muy complicado. Derrota al caballero del bosque Vale, sin tiempo Vale, sin tiempo Vale, sin tiempo Pues ya está Este no era complicado Los peores son los que tienen tiempo Vale, a ver Por ahí ya he ido Por ahí nada Pues ya está Tengo que seguir ¿Cuántos cofres hay aquí? Dos ¿Cuántos cofres hay aquí? Bueno, y por aquí No se puede ir No, por ahí no hay nada No, por ahí no hay nada No, por ahí no hay nada A ver Esto no me puedo caer al agua ¿Por qué? ¿Por qué tengo que darle la puerta? Porque hay una zona ahí para cogerse Vale, vale Creo que ya lo veo No, por ahí no hay nada Vamos a ver Ahora ¿Y ahora qué? Ahora no veo No veo No sé si hay que sol... Tengo que soltarme Mejor Vale Vale, luego subirme ahí Ah, claro Ahora puedo subirme Porque esta roca Ya la está aplastando ¿Y ahora qué? Ahora la quito Ah, en el último instante Lo vi en el último instante Me quedan seis Vale Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Una gota Sí Ah ¿Qué? ¿Qué? Ah Vale, aquí me tengo que enfrentar Ah, ahí está Ahí lo veo Ah, ahí está No sé si los mato volverán de nuevo Es que si no Si vuelven no tiene sentido atacarle Bueno, vuelven al cabo de un rato O sea, a lo mejor sí merece la pena destrozar a esta gente Quitármelos de encima Ey, ¿por qué no atacas? No atacas ¿Por qué no atacas? No atacas No atacas No atacas Es solo Como atacas que no atacas de pastas Altyaz Oде decreasing A ver si atacas ahora. Ahora sí. Muerto. Vale, ahora puedo limpiar esto que hay. ¿Cuántos quedan? Un santuario nada más. Este es el único santuario que hay aquí. Un santuario nada más. Y un correo de espíritu que me queda. Y un cofre, un sombrero y cinco rod más. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Bomba. Vale, ¿y qué dibujo tengo que hacer? Ese. Ese. Ese es el único que concordaba. Y ese. ¡Vamos! 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 me quedé sin flecha vale, voy a esperar que se recarguen las flechas y vamos allá voy a esperar que se recarguen las flechas voy a esperar que se recarguen las flechas me dio ¿qué es eso? nada voy a esperar que se recarguen las flechas ah vale, ahora hay que abrir esta caverna que está aquí y por aquí no hay nada más vale, a ver, ¿qué me voy a encontrar aquí? tengo que ir y volver antes de que se vuelva a componer otra vez las rocas y este es lo mismo no, 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 no te caigas vale, y ahora ah, que se ha ido el agua ahora ah ¡Dos magos! ¡Dos magos! ¡No! ¡No! ¡Diría que se iba a morir! ¡No te cures! 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 ¡Muere! ¡Pero muere! ¿Se murió? Sí, ¿no? Uno de los magos está muerto Vale ¡Ah! No, que me la va a devolver No, no, no ¿Muerto? A ver, ¿dónde estaba? Ahí Y encima se ha curado No te cures Ah, por fin Vale Uff, a ver No, 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 no Vale Vale Ahí hay un recuerdo Ah, míralo Aquí está el recuerdo Enough, Adira We've lost many But the village can't survive Hana Hana is gone You know this in your heart Come with me We can honor all the others No, 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 no No, no, no No, no 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 Vale, supongo que tendré que bajar En algún momento tendré que ir por aquí No llego Vale, a ver, por aquí Nada, esto no está cerrado Pues nada, era por donde yo había ido A ver, antes de meterme ahí Ahí hay un cofre No sé cómo podemos llegar ahí Vale, para eso había que dispararle Para que se quite de en medio Y poder llegar hasta aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 No puede ser tan fácil Ah, yo creía que me iba a enfrentar a algún enemigo de estos gigantes Pero no La dificultad estaba en llegar ahí Que tampoco ha sido tan complicado Y la última reliquia Vale, y eso porque no lo hiciste antes Podría haberme dicho eso antes Podría haber llegado aquí fácilmente Vale, pero todavía no No, porque he visto Corazón de la aldea He visto que hay algún Algún cofre por ahí Supongo que ahora el agua Ya no matará Ya estará limpia Ahí hay algo Ah, no Solo era Ah, hay un cofre ahí ¿Qué me queda? Dos me quedan ¿Qué me queda? Dos me quedan Vale Vale, sé que al menos hay otro cofre más Lo que no sé es cómo llegar ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Es un cofre más ¿Qué me queda? No ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? No hay ningún lugar aquí para salir del agua Ah, sí, aquí Vale, toda esta zona ya está Pues nada, el cofre está Ahí detrás Ah, pero se puede llegar fácilmente Siempre me queda un recuerdo por encontrar Uno de aquí y uno de este Uno de Taro y uno de Adira Vale, yo creo que ya está Ya me puedo ir Vale, ahora tengo que entregar Los tres reliquias en el lugar correcto Que estaba, sí, justo aquí Supongo que otra vez Luchar contra Adira Mala Y liberarla Eh, no Ese es por donde salí la ante Así que eso ya está mirado Ah, creía yo que no podía subir Right there I found the relic But the village heart was gone It all makes sense now She must have moved mountains To transport the village heart If anyone could find a way It would be Adira I'll return the relics to the tower Thank you for your help, Hana I know it's hard to revisit the past I'm glad you've come, Kena I believe you can help her find peace Vale, vamos a devolver las reliquias Vale, vamos a devolver las reliquias Vale, al final se me quedó Un correo de espíritu Un rot Y un cofre Right over there Un correo de espíritu A ver, ¿puedo comprar algo? Sí Algo puedo comprar A ver 100 200 200 200 200 200 200 200 200 ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que tengo que volver a empezar desde aquí Tengo que volver a subir Cada vez que me mate tengo que... Ah no, menos mal Tengo que saltar solo A ver No, 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 no Vale Vale, hay que romper el cristal Antes Antes de que se cierre No, 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 no Ah No Genial No 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 Siempre salto al principio No 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 Gracias por ver el video. Este es con diferencia el más difícil, el jefe más difícil de hasta ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. ¡Ah! Encima me dan esto! No. 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 ¡Estado a punto! ¡Ahhh! Si lograrán no malgastar las plantas de vida... ¡Gracias! 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 No, esta vez no... No, esta vez no... ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Vamos! 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 Que me ataque de nuevo Vale, otra vez Atácame de nuevo Ay, se me olvidó Se me olvidó eso No, no, no No, no, no Ah, me vio Ah Ah, tengo que evitar Ahí estamos Tengo que evitar que danse la bomba No, 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 no No, 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 no Bien. Ah, no tengo. Ahí estamos. Ah, no tengo. 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 Vale, ahora igual que con Taro Hay que honrar a Adira Ah, se puede meditar Esto no lo hice con Taro A lo mejor, sí, se puede hacer Vale, ahora Primero voy a ver si se puede meditar Era Creo que lo más No, lo más cerca es aquí en el barranco Gracias por ver el video